El agua es uno de los temas en el que cada uno ve el vaso de una manera. Medio vacío en el caso del PSOE y medio lleno en el del PP. La oposición ha vuelto a pedir la reunión urgente de la Mesa del Agua ya que afirman que se quiere elevar a rango de ley un memorándum establecido entre los gobiernos de Murcia, Valencia y el Sindicato Central de Regantes. Ese memorándum fundamentalmente lo que pretende es que el trasvase Tajo Segura se consolide y que desde luego Castilla-La Mancha no tenga derecho prioritario sobre el levante por el agua de Castilla-La Mancha. Que el PSOE de Castilla-La Mancha estaba muy contento y muy satisfecho con la reserva, por ejemplo, de 200 hectómetros en la cabecera del Tajo y que ahora que tenemos el doble gracias al trabajo de Cospedal pues también siguen intentando buscar ese enfrentamiento. Otro de los temas de los que seguro se hablarán en el debate sobre el estado de la región es la educación. Y ya se van perfilando las posturas de salida de ambos grupos. Hay menos maestros, aulas más masificadas, no hay profesores de apoyo ni refuerzos escolares y tenemos líneas de transporte que son cada vez peores y que desde luego rutas que son cada vez más largas. No hay ningún problema en materia educativa. El curso va a empezar sin ningún problema y se va a desarrollar perfectamente como se desarrolló el anterior porque el gobierno de Cospedal ha puesto soluciones también en materia educativa en una materia que si hubiera seguido gobernando el PSOE en Castilla-La Mancha al mes siguiente seguramente los profesores no hubieran tenido para cobrar sus nóminas. Asuntos todos que con toda probabilidad estarán presentes en el próximo debate sobre el estado de la región.